Más bien sería música religiosa, porque lo que pasa es que generalmente diferenciamos lo sacro de lo profano, pero pensado sobre todo en la religión católica, pero en muchas religiones de los pueblos indígenas, etc., para los padres que consideran profano, en realidad para ellos es sacro, los rituales del ámbito y todo eso es para ellos es sacro, eso es música para sus deidades, para los dioses, para los lluvres, etc. Entonces más bien estaríamos hablando de una música del ámbito religioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!